Me dicen que te pasas hablando de mí Lo que es el R&B, Hip Hop, Dr. Dre, esas influencias pues siempre las tuve Entonces yo siempre he sido muy inclinado al urbano, al R&B, Hip Hop Y para mí es muy emocionante pues implementar eso con reemplazo El video lo grabamos en Los Ángeles Venía yo terminando, más bien no terminando Empezando una nueva etapa en mi carrera que yo me había decidido salir a darle con todo Había alguna negatividad, alguna gente que tal vez no me quería apoyar O algunas cosas que no salieron como yo quería que salieran No dejé que esas cosas como que me pararan las ganas y el sueño que yo siempre tuve Entonces con reemplazo fue una colaboración con mi equipo Soulbots Un equipo de producción que tengo yo Somos tres, Rich, Kyle y yo formamos Soulbots Nosotros hacemos la producción y nos juntamos con Genio El Mutante Que es un gran escritor y artista puertorriqueño del género urbano Trabaja con Coscuyuela, Arcángel, Zion y Lennox, con todo el mundo Y con él escribimos la canción, él la escribió Y nosotros hicimos la producción y nos juntamos y pues salió Reemplazo Que es una canción, es un trap que lleva mensaje Eso es lo que me encanta de la canción Tras de que el ritmo, el beat es buenísimo, te mueve Es como para ponerlo en el club, en la disco Pero también si uno se pone a escuchar la letra, el mensaje Es una historia, es algo que viene de un lugar real, un lugar honesto Lo que si puedo decir de lo que soy yo, de la música de JP Castillo Es siempre va a ser algo con mensaje, algo que te pone a pensar Que te hace sentir algo Y pues este, si, Reemplazo, denle el chance, escuchenla La historia y el video van juntos, tiene su swag O sea, es una canción con mucho swag Es bien sexy, pero se basa en la realidad En sentimientos de traición, de amor, de celos Y pues es algo muy real Te crees que porque ya no estás voy a sufrir Te crees que porque ya no estás voy a morirme Ahora es que yo voy a empezar a vivir Todo me va mejor desde que tú te fuiste Me pasó con mujeres todo el fin de semana Si yo te di lo que tú querías Entonces pa' qué tú